... ... ... 8 y 39 minutos de la mañana, vamos a conversar ahora con el profesor René Ramírez Puerta, secretario general del SUTEP. Como bien sabemos, se inicia una huelga indefinida que por supuesto añade problemas a una situación que en general es complicada, la situación de la educación peruana, como se ha discutido desde largo tiempo, con la pasada administración, con la presente administración. Muy buenos días profesor, gracias. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo está? Buenos días, Cayetano, buen ruido, gracias por esta invitación. Bueno, pues evidentemente es una conversación complicada porque finalmente, primero no sabemos exactamente cuál es la fuerza que va a tener esta huelga, ¿no es cierto? Porque hay criterios encontrados, por lo menos según las versiones de los medios periodísticos. Lo segundo es algo más complejo, en verdad. Es decir, se piensa que esta es una movida del SUTEP después de una demostración palmaria de crecimiento desafiante por parte del CONARE y de MOVADEF. Y en general, yo hago aquí un recurso memorioso, siempre hemos tenido en el movimiento magisterial pues estas corrientes divisionistas, o en fin, etapas generacionales superadas, ¿no es cierto? El APRA en primer lugar, Acción Popular, luego evidentemente una facción izquierdista, pero de alguna manera que se ha ido moderando con el correr del tiempo. Y entonces, esta huelga parece ser parte de una lucha ideológica y de preeminencia política que no tiene mucho sentido a los efectos finalmente de la lucha magisterial que tiene en efecto muchas cosas atendibles que tratarse. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Es así? Mira, don Raúl, yo una vez más quiero reiterar que yo como secretario general del SUTEP, la dirigencia nacional del sindicato, seríamos totalmente irresponsables si estaríamos convocando al magisterio a una lucha solamente pensando en eso, de ninguna manera. Personalmente he venido comunicando a la población en su conjunto que nosotros estábamos haciendo serios esfuerzos, buscando soluciones en la mesa de diálogo. Incluso por eso hemos sido criticados. ¿11 meses de diálogo? Por supuesto que sí, desde el año pasado. Eso es externo. Buscamos diálogo, buscamos soluciones allí. Hemos planteado cosas, incluso se han hecho algunos anuncios de plazos, tal día se soluciona, tal día se anuncia y todo eso. Y eso ha cansado al magisterio. Nosotros no estamos haciendo una huelga por cuestiones políticas, ideológicas, por hechos concretos. Pero usted mismo, en su subconsciente, lo ha traicionado. Porque usted mismo ha señalado, no solamente estamos haciendo esta huelga pensando en eso. Es decir, que sí forma parte de esta huelga este enfrentamiento con el SUTEP. Puede habernos salido una palabra esa, pero a veces no lo decimos de manera inconsciente. Pero no, de ninguna manera. De ninguna manera, yo estoy llevando esta medida por el clamor del magisterio, por no encontrar respuestas a los problemas planteados, por el tema de la remuneración que hasta ahora no se ha venido. Se dio a lo que ustedes venían reclamando durante todos estos meses, que era no queremos la ley de carrera pública magisterial. Y la ministra ya claudicó y ha enviado un proyecto al Congreso de la República donde se prevé un aumento para todos los maestros, sin importar si son buenos, malos, regulares, devaluados o no. Que era lo que ustedes estaban reclamando. Revisemos esa ley. Esa ley es casi igual. Es la misma ley de carrera pública magisterial y tiene algunos agravantes, porque allí se está intentando anular derechos que ya tenemos los maestros del Perú. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y lo hemos planteado, la necesidad, por ejemplo, de contar con una sola ley que unifique al magisterio entre una sola. Porque no es correcto que tengamos regímenes distintos. Eso es lo que está planteando justamente el proyecto de ley que envió la ministra Salas. Exactamente lo mismo que ustedes estaban reclamando. Y no es correcto que los maestros estemos en un solo régimen. Es correcto. Pero no por ello vamos a permitir que se quite derecho. Por ejemplo, el tema de los niveles. Hay maestros que han llegado ya al 100% de su carrera profesional en la ley 24.029, la ley del profesorado. Y hoy día se pretende rebajarles al primero y segundo nivel. No con el cuento de que luego van a subir nuevamente. Pero sin embargo, esta escala, esta estructura de la carrera pública, es una estructura que tiene cada vez reducido las plazas, el número de plazas en cada uno de los niveles. Sin la ley 29.062, el 5% de maestros solamente podía llegar al quinto. Hoy día, ¿cuántos maestros llegarán al octavo nivel? Y ni siquiera eso se dice dentro de la propuesta de la ley. Entonces, esta propuesta es como un álbum, que después posiblemente se va a ir llenando las fichas a través de dispositivos legales de menor jerarquía. Bueno, será la única carrera pública del país en donde no hay niveles. En la carrera militar hay tenientes y hay generales. Nosotros estamos de acuerdo, Guido, de que tiene que haber niveles. Por supuesto que tiene que haber niveles, tiene que haber remuneraciones acorde con esos niveles. Esta mañana conversando con su antecesor, en la Secretaría General, con el señor Almeida Auris, recordábamos que esta es la décima huelga general indefinida del SUTEP. Es decir, voluntad de diálogo por parte de ustedes, señor Ramírez, con todo respeto, no se ha producido en el pasado. Y lo que hoy está en juego no es sólo una adecuada calificación y remuneración para los maestros del país, sino el año escolar de casi 10 millones de escolares que tiene. Eso es nuestro interés más grande, Guido. El asunto es que nosotros incluso hemos venido deslindando con la huelga que ustedes han hecho mención. Hemos hecho un deslinde y hemos dicho que vamos a buscar soluciones en la mesa de diálogo. Eso lo hemos dicho permanentemente, por eso hemos deslindado. Incluso hemos sido acusados de que ya nos hemos vendido al Ministerio de Educación, al gobierno, que hemos optado el diálogo y no la lucha, sin entender que es una forma también de arrancar derechos, pero sin embargo no se han logrado. Casi un año nos han ido dialogando y hasta ahora no se ha podido solucionar el problema. Una de las cosas que naturalmente en este debate siempre estará presente es esta pregunta. ¿Es acaso el pleno ejercicio magisterial el estar preocupado de escalafones y de mejoras, cuando en verdad bien sabemos que uno de los problemas es nuestro déficit educativo, que tenemos debilidades en la formación de los maestros? Y yo en algunas ocasiones anteriores he sostenido que tenemos otros ejemplos en América Latina sumamente interesantes de acciones educacionales emprendidas precisamente por los movimientos magisteriales. Es decir, dándole al Estado mucho más fuerza y vigor en la reforma y mejora educativa. En otras palabras, en realidad, el desafío no es sólo de sueldos y de meritocracia. El desafío es básicamente de tener una mejor capacidad profesional que, en el caso del magisterio, realmente y desgraciadamente a veces es muy deficitaria. En otras palabras, entonces, el SUTEP tendría que ser, como de alguna manera en algunos momentos lo ha sido también la derrama, y el SUTEP en algunas cosas formativas debería estar a la vanguardia de la formación y mejora magisterial, pero en una gama mucho más amplia, más rica, mucho más profesional, que los valoraría, haría que la opinión pública piense mejor de todos ustedes. Totalmente de acuerdo con usted, don Raúl, y creo que ese espacio, esa parte, es que no nos han querido escuchar nunca. Nosotros no solamente estamos preocupados por el tema remunerativo, claro que nada puede estar separado. Si bien es cierto para nosotros los maestros el interés, la primera preocupación debe ser el tema pedagógico, la calidad educativa de los estudiantes, nuestro rendimiento como profesionales, eso lo venimos expresando. Por eso es que en varias oportunidades, nadie va a dejar de reconocer que nosotros como gremio fuimos quienes planteamos al país la necesidad de tener un proyecto educativo nacional. Ahora, se construye el proyecto educativo, ¿y quién lo está aplicando? ¿Quién lo aplica? Nadie. Hemos planteado también, como resultado de nuestros congresos pedagógicos, de análisis, de debate de los maestros, hemos planteado la necesidad de tener en el país también un modelo pedagógico, que no se esté importando modelos fracasados, inventados en otra parte, y querer copiarlos aquí en el país. Hay que sentarnos a discutir un modelo pedagógico que tiene que incluir el tema de la didáctica, la metodología, lo hemos planteado. Y también podemos discutir el tema del currículo, cómo construir el currículo, el currículo debe construirse a nivel de las regiones, siempre lo hemos dicho. Entonces, eso hemos venido planteando al país, pero sin embargo, como viene del SUTEP, no, eso no sirve, eso no vale. Quienes tienen toda la razón son los tecnócratas del Ministerio de Educación, como si fueran los únicos que pueden pensar cosas en la patria. Hemos hecho contribuciones, pero sin embargo, eso no se atiende. Esta propuesta de la ley, por ejemplo, lo hemos dicho nosotros en la mesa de diálogo, varias veces por escrito le hemos pedido a la ministra, si algún proyecto se está trabajando, que se nos presente, que lo discutamos previamente, que podamos llegar de repente a consensos y no estar en este entrampamiento, pero no, nosotros de manera unilateral, lo hacen por separado y luego se viene con este problema. Pero sin embargo, se envió al SUTEP el proyecto de la reforma magisterial, hay una comunicación que se trascendió, los medios de comunicación, donde justamente el viceministro le estaba pidiendo a ustedes su conformidad al proyecto. ¿Hay una carta que ha trascendido? Completamente. Entonces, de repente se le enviaron al CONARE. Si eso está diciendo el viceministro, yo creo que... No, no, no está diciendo, es una carta que se les envió. No es correcto. De la que realizar sus comunicaciones. Lo que sí nos han enviado, eso lo decimos claramente, lo que sí nos han enviado es un documento trabajado por el Consejo Nacional de Educación donde se establecen los criterios del buen desempeño para un sistema de evaluación. Eso es lo que nos han enviado. Pero en ningún momento nos han enviado una propuesta de la ley. Eso sí lo decimos con tono franqueza. Lo que sí hemos hecho nosotros es cuando empezamos a trabajar la propuesta de ley del magisterio, si lo llevamos a la ministra de Educación, lo presentamos en una mesa, expusimos algunos criterios y también le pedimos en ese momento que si el ministerio está pensando una propuesta así, que lo discutamos. Pero nunca se quiso hacer. la ley se pasó al Congreso y ahí había también ocasión para discutirla, para hacer llegar a su punto de vista. La pregunta es, señor Ramírez, ¿cuál es en este momento el tema central? Es decir, ¿qué es lo que haría que ustedes revisaran su decisión de ir a la huelga? Porque no se puede atender todo, de inmediato, quizás no todo mañana, pero ¿qué gesto o qué, en dónde tendría que ser flexible la ministra de Educación o el gobierno para que ustedes dejaran de lado la huelga y comenzáramos a conversar utilizando también a los medios como interlocutores o como mediadores de ese diálogo? Díganos una cosa en la que ustedes tienen flexibilidad para ver en qué cosa el gobierno debería tenerla. Concretamente sobre el tema, bueno, mira, la propuesta de la ley que tiene que tener una discusión bastante amplia, hemos dicho claramente, ¿no? Una ley tan importante como la del Magisterio no puede aprobarse en una semana o dos semanas, tiene que hacerse una discusión amplia. Eso deberían de haber hecho antes, pero sin embargo no, ya está en el Congreso y esperamos que se pueda llegar a discutir ampliamente y que nos den la oportunidad también a nosotros para poder sustentar la propuesta que hemos ingresado y que nos han comunicado que ya tiene número de proyecto de ley en 1300, esperamos poder sustentarlo. Ahora, la discusión de la ley puede extenderse, quién sabe, un mes, dos meses, tres meses, hasta un año. Entonces, lo que el maestro pide en este momento es una mejora de la remuneración inmediata y hay cosas, hay afuerza cómo hacerlo, hay derechos que no se están cumpliendo, como por ejemplo esta bonificación de la preparación de clases, que pese a las sentencias judiciales que se han venido recogiendo de parte del Poder Judicial no se ha querido pagar. Entonces, el maestro pide que en este momento le mejoren la remuneración independientemente de la discusión y el tiempo que pueda durar la discusión de la ley y luego el reconocimiento de este derecho. Desde el año 91 hasta ahora el Estado tiene una deuda con nosotros que está reconocida y no se quiere pagar y el maestro espera que eso, por lo menos ahora, se pueda empezar a reconocer. ¿Cuánto significa este reconocimiento en términos presupuestales? Mira, para el pago de la continua son 360 soles a cada maestro mensual y el pago de la deuda no se calcula que son 25 mil millones de soles, dejados de pagar, pero nosotros no lo estamos exigiendo que eso se pague de manera inmediata. Eso puede tener un proceso y puede tener plazos. No cada año se puede ir incorporando presupuestos al presupuesto público para que se pueda cumplir. El Estado ha dicho, el gobierno ha dicho que el Estado va a cumplir con esos compromisos y esperamos que pueda haber una determinación inmediata, puede ser a través de un decreto supremo o de un decreto de urgencia que se reconozca esa deuda, que se sincere esa deuda y se pueda reconocer. 1.330 millones para aumentos en las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero para el Magisterio 25 mil. La desproporción. 25 veces más. Es un tema... Borobo, quiero decirlo claramente, nosotros no estamos diciendo que nos paguen en este momento, no vamos a poner en jaque al país por pedir que nos paguen de manera inmediata, no. Hay varias deudas que nos están pagando la 0.37 por ejemplo. Lo están poniendo en jaque al país. Pero estamos eligiendo un derecho, no estamos eligiendo otra cosa que no es un derecho. Quiero insistir, están poniendo en jaque y en peligro la formación de 10 millones de jóvenes. Esperamos, Guido, que este problema se solucione de manera inmediata. Estamos pidiendo que el mismo día de hoy se pueda instalar una mesa donde esté el Ministerio de Educación pero también esté el Ministerio de Economía y Finanzas para que de una vez se empiece a resolver este problema. Bueno, mire, una pregunta que quiero hacerle en realidad porque creo que usted tiene que valorar la circunstancia que se está viviendo. Yo no soy para nada partidario de la presente administración ni mucho menos pero lo que sí le puedo decir es que hace mucho tiempo deseábamos que en el Ministerio de Educación estuviera una profesional competente que tiene una mayor comprensión de los problemas educativos que ha formado parte del Consejo Nacional de Educación y que tiene naturalmente orgullo de profesora. De modo que están ustedes de alguna manera perdiendo una oportunidad preciosa de coincidencia y de acuerdo y han llevado a que a esta maestra tan distinguida tengan que legalizar una huelga. Bueno, son cosas pues realmente en extremo porque no se tiene ni la paciencia ni el equilibrio ni la ponderación que un maestro tiene que mostrar. Un maestro tiene que ejercer eso básicamente. Están perdiendo una oportunidad de oro de un diálogo con una persona que supongo que aceptará usted es sumamente valiosa. Mira Raúl, teniendo en cuenta esas consideraciones nosotros hemos acudido al diálogo, hemos buscado el diálogo y a veces a mí me sorprendía que cuando lo pedíamos en la mesa de trato diarito la presencia de la ministra yo no acudía. Se ha puesto a una comisión allí para dialogar, dialogar, conversar, conversar, pero nunca tenían la capacidad de resolver las cosas. Ese criterio hemos tomado. Si tenemos ahí una profesional que entiende los problemas educativos yo creo que era más fácil poder resolverlos pero sin embargo no, no se ha logrado eso, Raúl, eso yo quiero que se entienda y vuelvo a insistir permanentemente yo he venido comunicando eso, estamos dialogando, hemos pedido los maestros la comprensión, los maestros lo han entendido así salvo cierto sector que no ha entendido eso pero la mayoría ha entendido pero sin embargo al no resolverse los problemas ahora pues no podemos nosotros seguir esperando, eso es el problema. eduquemos a los educadores y un sistema de formación permanente continuo de los maestros yo creo que es importante y no se sienta amenazado por CONARES-UTEP yo no actúo y el magistrado no actúa por amenazas de ningún sector de organizaciones inventadas para dividirlo eso no está claro nosotros no estamos haciendo una lucha teniendo en cuenta eso nosotros estamos exigiendo los derechos que nos corresponde a todos y esperamos que el gobierno pueda atenderlo prontamente. Gracias. Muchas gracias. 8 y 56 minutos de la mañana una pausa.